Conocí a Johnny Bradínez hace un montón de años atrás, siempre involucrado con los medios de comunicación, con cantantes cristianos, eventos, pero hay cosas que pasan en la vida de un ser humano que cambian el rumbo para siempre. Yo quiero invitarte a escuchar su historia hoy en Sobrevivir con Fe, el podcast. Yo recuerdo que en ese tiempo, con el grupo Alabanza de la Iglesia, y estoy diciendo también de 15, 16 años, grabábamos cassettes para venderlos en la iglesia. Y la forma de grabar los cassettes era, habíamos probado primero sacar señal de este cabezalcito, sonaba como el ajo, entonces como sonábamos mejor al ambiente, nos conseguíamos una radio cassette así, normal, una radio cassette que tenía un microfonito ordinario arriba con el que uno se podía grabar, y poníamos a grabar, y poníamos la radio en una parte estratégica de la iglesia. Y cantábamos, y cantábamos, y eso se grababa, y se quedaba en el cassette, luego había otra persona en otra parte que tenía una con doble cassetera, entonces te permitía copiar cassette con cassette, y grabábamos cassette con cassette, y ahí estaba, y podía estar, pero días enteros, porque era tiempo real, po' compadre. Era tiempo real, tenés que esperar la hora. Exacto, tenés que estar ahí, y darle vuelta, y ya para acá. Oye, estaba buscando el lápiz Vic, pero no lo tengo aquí. Y haciendo unas carátulas muy artesanales, con fotocopia, ese tipo de cuestiones yo de repente se las cuento a mis hijos, y como tengo, he guardado cosas, tengo para mostrarles. Entonces, ellos no están, son generaciones mucho más jóvenes, pero no están desconectados de este pasado mío, porque siempre me he preocupado de mostrarles las cosas, las fotos, y explicarles cómo es que lo complicado que era en algún momento. Qué bueno que ahora está más fácil y todo eso, eso debiera provocar que se generaran contenido, o sea, mejor contenido, no siempre es así, pero qué bueno que los recursos están ahí. Y yo digo todo corazón, Johnny, qué bueno que hubieron personas como tú acá en Chile, picando piedra en el tema de las comunicaciones, impulsando a que todo se hiciera de una forma un poco más profesional, cada vez más, cada vez más un poco más profesional. Porque eso, tal vez mucha gente no, hoy día solamente recoge el resultado de todo ese trabajo, que anónimo en muchos, en muchos sentidos, y no sabe quiénes estuvieron detrás ahí, quiénes, en la prehistoria de todo esto. Y hay un montón de nombres que tienen hasta ahora que hoy día nadie los conoce, pero que si no hubiesen sido por esas personas, el escenario hoy día habría sido diferente, habría sido distinto. No sé si mejor o peor, pero habría sido distinto, y es lo que nos toca vivir ahora, entonces, estamos agradecidos por lo que vemos hoy, sí, pero hubieron personas que hicieron posible que eso ocurriera. Y entre esas personas, amigo, estás tú. Así que yo te... No, yo fui uno más de abajo del escalafón, tratando de hacer cosas, porque creo que en realidad hasta el día de hoy he creído a patas juntas, como decimos aquí, así como ojos cerrados, si el Señor decía algo, yo me iba a tirar. Si me decía, ándate a la China, yo me iba a ir igual. Si nadie me quería acompañar, yo recibía que era de parte de Dios, y si yo entendía... Tenía una relación especial con el Señor, se cita tan linda, porque aprendí con el tío Jaime. Hacer una cosa súper sencilla, el Evangelio se vivía en cualquier lugar, sin ninguna vergüenza. Era exponer tu punto de vista, pero exponerlo sin predicar, sino que simplemente con tu actuar. Si tú le das la mano a alguien para que pueda subir a algún lugar, esa mano siempre va a quedar estirada, y siempre va a haber un... Alguien le llamó, que me llamó tanto la atención también hace muchos años atrás, le llamó este... Favor moral. Y era como esta deuda que te queda en la conciencia, es decir, si él me ayudó, ojalá en algún momento poder pagar, retribuir su favor, con algún favor mío, o con algún amigo, o ser de buena onda. Y esto es casi como una cadena de favores, como una vuelta, como uno más, uno más en poder hacer algo. Y sobre todo, creer, yo creía patas juntas, como te digo, y he visto cosas tan increíbles y maravillosas, mi vida ha sido tan feliz, hermano. De verdad que sí, tan, tan, soy tan feliz, tan feliz, y la gente se ríe de pronto. Y digo, sí, soy un loco, soy un loco feliz, porque vivo, aprendí, aprendí. Me costó algunos años, pero hoy día puedo decir, sí, soy feliz, venga lo que venga, démosle nomás, y al final Dios está con nosotros en la ecuación, como dicen por ahí algunas de esas frases bonitas. Yo soy ingeniero en marketing hoy día, puedo estudiar durante los años, el Señor me entregó el privilegio de poder estar becado y poder estudiar cuatro largos años de mi vida, gracias a mi esposa también, porque ella escogió la carrera, no la escogí yo. Y me dijo, me dijo, vas a estudiar esto, porque es lo que tú haces, y perfecciona este talento. Y hoy día tengo un talento que está ahí. Ah, tú tenías de esas esposas también. Sí, y maravilloso. Me dicen lo que tienes que hacer. Y maravilloso, hermano, yo de verdad que agradezco al Señor siempre. Ayer mismo, mira, fuera de, así como entre paréntesis, llego al met, al estación de mi autito, el blanquito que le digo yo, un auto viejito, el auto que siempre quise. Frente a la estación de Metrotren, donde yo estoy en casa, y había unas señoras vendiendo estos pastelitos. Entonces ella me dice, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí, claro, para eso estoy, para hacer consultas. Vivo para servir, le digo yo. Y ella me queda mirando. ¿Cómo me dices? Sí, vivo para servir, respiro para poder tratar de servir a otros. Qué lindo me dice, oye, ¿sabes que no había escuchado nunca eso? Y me miran las tres, porque había como dos señoras pelando, más esta señora que estaba ahí atendiendo un puestito. ¿Pelando, pelando, pelando, pelando papa? Pelando, no, hablando de la gente. O puchando, chismeando. Exacto, para que el público internacional aquí se esté. Claro, para que el público internacional. Chismeando, chismeando, chismeando. Chismeando, bro. Estaban ahí chismeando, hablando, pelando. Y la señora me dice, usted el otro día pasó con, mira el detalle, la señora. Con unos zapatos tipo apache, café, con un jeans, me han apetillado y una chaqueta muy linda. Puede haber sido yo, quizás era esta, le digo yo. Me dice, no, no, era otra de un color azul, como un azul rey. Sí, era yo. ¿Vieron? ¿Vieron que era él? Y yo así como, ¿por qué? No, porque le dije a mi esposo, mira, él siempre viste muy elegante. Marca una presencia increíble cuando pasa. Sobrepasa a todos los demás. Pero es su esencia, me decía. Usted tiene una esencia distinta. Y ahora entiendo por qué. Yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Cuénteme, léame la mano, léame las cartas, no sé. Me dijo, no, porque usted tiene ese pensamiento. Digo, ¿sabe qué? Mira, mientras mi esposo me encuentre lindo, yo voy a ser feliz. Si usted me encuentra atractivo o me ve y llama la atención, para mí es un placer. Pero mientras mi esposa me encuentre lindo, yo voy a seguir siendo feliz. Y ella me quedó mirando y me dijo, guau, me dijo, qué lindo como piensa usted. Ojalá todos pensaran igual. Yo entiendo, obviamente, que no todos vamos a pensar igual. Pero lo importante es tratar de transmitir esto. De perder el tiempo, entre comillas, y que el metro tren se vaya. Y yo no desesperarme porque se fue. Sino que estar compartiendo con ustedes para mí. Y yo aprendo más con esto que tomando el metro tren. Y la señora me dijo, muchas gracias, me dijo, ¿sabe qué? Lindo viernes, me transformó el día. Y yo así como, muchas gracias. Chao, chiquillas. Uh, gracias por lo de chiquilla. Gracias por el beso. Y me fui. Y me iba pensando, somos Jesús en dos piernas. Somos Jesús en dos pies. La gente que nos encontremos en la calle, ellos puedan entender algo distinto. No porque seamos más bacanes que otros. Bacanes, espectaculares, increíbles. O tengamos algo especial. Sí lo tenemos especial. Pero no se produce en especial si no se lo transmitimos a alguien. Exacto. Y esa es una de las cosas que yo aprendí de Jaime. Del tío Jaime. Un evangelio tranquilo. Un evangelio que se plasmaba a través de las cosas que uno podía decir. Y acompañado obviamente de una actitud, de un acto para con los demás. Sentarte en la calle con alguien. Invitar a alguien a comer. Sentarte de pronto, si alguien se acuerda, todavía lo vivo en mi cabeza. Y quizás te va a pasar en algún momento que si me acuerdo de alguna persona y pasa por mi cabeza su nombre o en mi corazón, se plasma. Trato de llamarlo de inmediato. Aunque sea por llamar. Si se llamo o si no lo voy a ver a cualquier lugar del país. Si veo que algún amigo está complicado, enfermo. Trato de hacer lo posible poder juntar a un par de lucas. Tener algún recurso. Viajar a la ciudad, aunque sea estar por el día. Estar en la clínica. Esperar el vuelo de vuelta. Y me vengo de vuelta. Simplemente estar ahí. Para poder decir. Ey, yo también soy un milagro. Mi familia es un milagro. Mis hijos son un milagro. Y no vengo a decirles que Ricardo o César o Esteban o Antonio o La Pepita van a salir de aquí vivos. No, no les vengo a decir eso. Simplemente vengo a decirles que estamos con ustedes. Hay un montón de otra gente más atrás pidiéndole al cielo que se cumpla la voluntad del Señor. No que sane o que deje a esta persona aquí. Sino que se cumpla el plan. Así es que muchas gracias por atenderme. Y nos vemos. Y si la persona sale o no sale. Eso lo verá Dios. Pero aprendí a vivir holgado. Sin mochila. Perder de estar ahí liviano en el tiempo. Hablemos un poquitito acerca de eso, Johnny. Porque hay algo que ocurrió en tu vida que definitivamente es parte de ese proceso de aprendizaje. Que definitivamente es parte de esa filosofía de vivir holgado, sin mochilas. Que definitivamente es parte de ese compromiso que tú muestras al decir, oye, si alguien está enfermo yo voy a viajar y voy a ir y voy a estar. Porque tú eres un sobreviviente también. Cuéntanos un poquitito de eso porque de ahí quisiera emigrar a hablar acerca de lo que tú estás haciendo ahora. Los proyectos que estás haciendo. Cómo la gente puede involucrarse, pero eso tiene un trasfondo. Eso viene de antes. Incluso yo, cuando te agregué al WhatsApp y vi la foto que tú tienes ahí, tienes dos fotos. La foto de ahora y la foto de... Antes del descanso y después del descanso. Y claro, y la otra foto. Y digo, ¿qué va acá? O sea, yo tenía en mente, por supuesto, hablar del tema, pero yo dije, qué interesante que esto está aquí. Y cuando yo pensaba, cada vez que alguien quiera hablar con el Johnny y ve esta foto, de alguna manera se tiene que acordar de algo que ocurrió. Por eso está ahí. Sí, yo me imaginé que está con una intención ahí. De uno no olvidarse, uno personal, tú en este caso, y el otro que habla contigo no olvidarse tampoco. De que... Porque eso de alguna manera mueve cosas acá adentro que te hacen hacer otras cosas. Todos estamos interconectados. Yo estoy seguro que el día que tú le hablaste a esas señoras, y fuiste amable y todo eso, es como ella te dijo, me hizo el día, me hizo el viernes. Y eso tiene que transformarse, y seguramente se transformó en algún acto de bondad que luego esa persona hace. Hoy día nosotros estamos acostumbrados a recibir mucha hostilidad en muchos lugares. En la calle, donde sea, todo el mundo anda a la defensiva. Y anda así por justas razones. O sea, la cosa no está bien. La gente no quiere verse envuelta en, no sé, que hay una estafa o alguien que le roba, o cosas por el estilo. La gente anda con las defensas así como muy a la defensiva. Y algunos peor, andan a la ofensiva. Y cuando uno a través de un acto de bondad, de amabilidad, logra que la gente baje un poquitito ese nivel de defensividad, no sé si esa palabra existe o no, pero la acabo de inventar, si no existe. La gente comienza a recuperar un poquitito la fe en las personas. Y la fe en Dios, y comienza a percibir el mundo de una manera distinta. ¿Qué pasó contigo, amigo? Mira, yo te he contado este tema de tío Jaime. Para mí es muy importante este hombre. Siempre, y lo aprendí de él también, de verdad, yo creo que... Repito, soy reiterativo en esto y soy majadero en esto. Fue mi mentor, a mí me guió, me enseñó. Yo honro siempre su vida. Y aprendí también de él a honrar y a dignificar a los demás. Y no un tema eclesiástico, a honrar a todos los demás. Y mi padre y mi madre me enseñaron muy bien desde muy pequeño a ser gentil y amable con la gente. Mi padre murió siendo un tipo muy conocido, no siendo de iglesia, teniendo una vida bastante cruda de campo. Entonces, no tenía... No tenía... ¿Y por qué voy en ese hilo conductor? Porque yo me di cuenta grande que no sabía leer ni escribir. Y era maestro de primera en un montaje. Entonces era como... ¡Wow! ¡Mi papá! ¡Mi papá! Que lo conocen todos, que lo quieren, que le sonríen, que... Don Ego, aparte tenía un nombre extraño, entonces era difícil de olvidar. Egon Pradines Barria. Mi padre. Y yo decía... ¡Wow! ¡Qué increíble que no sepa manejar esto que es como básico para nosotros! Yo ingresé a Primero Básico sabiendo leer y escribir, porque fue mi hermana mayor, Anita Pradines, que ya no está con nosotros. Anita también es una mujer amada por todas las personas que la conocieron. Hasta el de hoy recuerda con mucho cariño y mucho amor a mi hermana. Entonces, venía de este tema de ser gentil, amable, no siendo un tema de eclesiástico, no un tema por la iglesia, sino que un tema porque él aprendió y lo quería hacer para con los demás. Sabía que eso había... De humanidad, de humanidad. Claro, ser gentil. Decía yo soy de campo, humilde. Pero aún así, seamos cordiales con los demás. Ayudemos a otros. Dios nos cita a nosotros. La Virgencita siempre va a estar con nosotros. No se persinaba tampoco como muchos por ahí. Pero decía siempre que Diosito abría puertas cuando aún hacía cosas por los demás. Y eso nos quedó siempre plasmado en la cabeza. En el amance del tiempo llega este tío Jaime y me dice lo mismo, pero le agrega al Señor. Le agrega que Dios nos pide que seamos esto porque siempre hay un beneficio. Y no lo hagamos por el beneficio, sino que hagámonos porque nos sentimos bien. Ayudarte hace bien. Servirnos hace bien. El corazón sea grande. Por tu buque puedes dormir tranquilo, hermano. Te levantas distinto, feliz en la mañana. Es otra onda, es otra vida, es otro universo esto. Y a raíz de eso, estando él en nuestra vida, yo empecé a volver con mi esposa. Nos casamos, tuvimos hijos. Y nuestra primera hija, Rebeca, fue cuando nuestro primer milagro, siempre lo decimos igual. Hace ya casi 25 años atrás. Rebeca fue diagnosticada por una meningitis viral que se metió en su cabecita. Tanto fue que la meninge empieza a explosionar, a explotar, a explotar, a explotar, a explotar. Y el doctor dijo, ¿sabes qué? No podemos hacer nada más. Simplemente podemos tomar un lápiz, el papel, y ustedes tienen que firmar el papel de defunción porque la niña ya no va a estar con nosotros en un par de horas más. Tenía tanta carga de fe, yo en mí, con mi esposa. Éramos simples adolescentes, teníamos 19, 20, 21 años, éramos chiquititos con esa edad. Nos miramos, el señor hizo todo un tema que en algún momento voy a tener que explicar ahí o grabar un video para poder explicar porque la situación igual fue muy fuerte para nosotros. Y eso fue lo que nos miramos y dijimos, no, yo no voy a firmar ninguna cuestión, si al final Dios va a ser un milagro. Mi hija no va a tener nada y era un simple bebé, una cosita chiquitita, tenía un año o seis meses. Y nos fuimos a casa, me acuerdo. Nos fuimos a casa y la otra parte de la familia quedaron al hospital, otros amigos nos trataron de comunicar, pero ¿cómo se fueron? Si la niña quedó ahí, está mal, está agonizando. Nosotros nos fuimos a casa. Mira, nunca, nunca, me voy a preguntar porque no me quiero preguntar tampoco si fue mal o si fue bueno. Lo único que sé es que llegamos a casa, nos acostamos y antes de acostarnos dijimos esto, que hasta el día de hoy nos recordamos. En bar me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y mañana tu misericordia cerrará en Navada. Y me dormí porque estábamos muy estresados, muy cansados, había sido un día domingo increíble. No voy a entrar en detalles porque estaríamos todo el día hablando simplemente de esa situación. Y nos levantamos como a la sede y algo con un poco de cargo de conciencia. Decir, oye, nosotros vinimos a dormir, si la dejas está muriendo. Nos fuimos al hospital, es que se quiere González Cortés en aquel entonces. Llegamos y cuando llegamos habían varios niños que habían fallecido durante la noche. Estaban las mamás llorando en la sala de emergencia. Y cuando estoy orando con ellos, porque también estuvimos que orar por ellos, sin preocuparnos de lo nuestro. Yo me llegué hacia ese salón del dolor, donde todos lloraban por sus hijos. Otros esperando que el doctor saliera para ver qué diagnóstico venía o qué es lo que había que hacer. Y de pronto algo así en el pecho dice, la Rebeca. Me doy vuelta, salgo corriendo a la puerta, abro la puerta patudamente porque no había guardo, no había nadie. Una puerta blanca así. Yo que estoy metido como en la tele. Era como 16, no ven una serie de Netflix. En la cámara, el director dice, acción. El camarógrafo toma un primer plano de la puerta. Se acerca a la cámara. Se abre la puerta. En par, en par. Y al final se abre otra puerta del pasillo. Aparecen dos enfermeros grandes con estas gorritas encima. Un doctor adelante tomó la camilla y una camilla vacía. Y avanzaba. Yo digo, qué raro. Y de repente cuando comienza a avanzar y se empieza a acercar, veo que estaba la Rebeca aquí chiquitita, en medio de una camilla grande. Y el doctor se me acerca y me dice, Usted es el papá de, sí, doctor, lo único que te puedo pedir, le digo yo al doctor, disculpa, perdónanos, ayer quizás fuimos muy grotescos contigo, no te quisimos firmar, pero no, tranquilo, me dice, no se preocupe, yo también soy papá. Así que entiendo el dolor y todo lo demás. Es más, me dice, nunca vi a alguien que reaccionara como ustedes. Hoy día aprendo de lo que ustedes hicieron anoche. Y sobre todas las cosas, ¿sabes lo que? Porque me dice, yo no sé quiénes son ustedes, lo que creen y lo que no creen, o lo que hicieron y lo que no hicieron. Pero sí te puedo decir que mira, aquí está tu hija, está bien, no tiene absolutamente nada. Pero no la puedo dejar de alta porque tenemos que estudiar qué pasó con ella, que anoche estaba agonizando a punto de morir y ahora está sonriéndole la vida como si no hubiese pasado nada. Y le digo, pero perdón, igual disculpa, ¿qué tengo que hacer ahora si no tiene nada? No, 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 tranquilo, me dice, ¿sabes qué? Me acuerdo, porque ustedes son gente de fe, me dice, ¿sabes de iglesia? Sí, medianamente en eso, no sé si podemos decir así porque como nos comportamos contigo anoche, no sé, será tan bueno o no. Me dice, no, mira, aprendí de mis papás cuando yo era chiquitito, que me llevaban a una escueleta dominicana, me imagino que ustedes la conocen, sí. Y decía que hay un Dios de amor que mirándonos está y él hace todas las cosas. Yo estudié medicina por servir a otros y hoy día me doy cuenta que puedo servir, pero él va a tener siempre la última palabra. Yo le digo, no es que no tiene la última, tiene la primera palabra. Ah, me dice, sí, tiene razón, me dice, encontrarme con gente como usted me da más, más ganas de ser pediatra y de poder ayudar a otros. Así que, por favor, chiquillos, vayan, llévense a su pequeña, que tiene que ir a la UTI y ahí tiene que vivir otro proceso más. Pero aquí no tiene absolutamente nada y tu hija sí, recuerdo lo siempre, tu hija, esto es un milagro. Y nos salimos, desde ahí pasaron otras situaciones más, muy, muy extrañas que fueron creciendo nuestra fe. De ahí en adelante, ya hace 25 años atrás, hoy día Rebeca está con nosotros, está a punto de titularse de su carrera universitaria, de enseñanza superior en el instituto, porque vamos a realizar una obra pública. Y desde aquel entonces, cuando el Señor hizo este milagro, porque no hay otra palabra para esto, empezamos a creer de manera distinta en el Señor. Todo lo que podía venir, todo lo que viniese, todo lo que podíamos pasar, estaba dentro del plan de lo que Dios quería hacer con nosotros. Entonces, hoy día el tema del que conversábamos recién, el tema del cáncer que a mí me había dado, era como simplemente otra enfermedad más nomás. No era así como la gran cosa para nosotros, para nosotros. Entiendo que para otra gente lo oye y eso inmediatamente es de muerte. Claro. Entonces era como simplemente, más era como otra enfermedad más. Dios va a hacer algo. O nos vamos o nos quedamos, Dios va a hacer algo igual. Desde que vivimos esta experiencia junto con Rebeca hasta el día de hoy, luego vino mi hijo con otro milagro, luego me tocó a mi esposa con otro milagro, me tocó a mí con otro milagro más, me tocó a mí de nuevo. Y así la familia se transformó en una cosa, la familia de los milagros, los PM, los Pradines Mesa, una cosa bastante extraña. Pero yo no tan solo tuve cáncer, sino yo tuve un infarto de corazón en el 2013, que muy poca gente lo conoce. Mis amigos íntimos me fueron a ver, el Aldo González, siempre hay una fotografía que está ahí. Salgo yo en la camilla y después, a los años después, sale él en la camilla, así sucesivamente. Pero fue como muy extraño y tuve en un tiempo epilepsia cerebral, por este mismo tema del cáncer en el cuerpo, y tuve otras cosas más también, porque tuve todas estas cosas. Obviamente porque el plan del señor era que pasara todo esto para poder entender una metodología de vida totalmente distinta, creo yo. Pero también porque el doctor me decía, si todos esos síntomas, todas esas enfermedades, el infarto, la epilepsia, la cabeza y todo lo demás, cosas extrañas, el cáncer estaba dándose a conocer en el cuerpo tuyo, Johnny. Pero nadie pudo encontrarlo, quizás porque no era el tiempo del cuerpo, no era el tiempo de que Diosito quizás quisiera que pasaras por esto. Porque es un hombre que tiene muchos estudios y también es muy creyente en esto, porque lo ve a través de la ciencia, lo que él me dice, no yo. Y empezamos a vivir ciertas etapas distintas. Y cada etapa vivida y sobrepasada o pasada, en nosotros hizo que el árbol se fuera volviendo más fuerte. Era un roble, ya era una ramita que se podía caer con una lluvia. No, se transformó en un roble. Y cada coraza era alguna dificultad. Hemos pasado diferentes dificultades con nuestros hijos, estando al borde de la muerte. Siempre cuando estamos al borde de la muerte, Dios hace algo un poco extraño. Lo transforma, lo vuelve, no vuelve a soplar y dice, chiquillo, todavía no es tiempo. Denle un poco más de chance hasta cuando yo venga por ustedes. Y esto sea el fin, entre comillas, para ustedes. Pero así fue como el día que yo te digo que recibimos el diagnóstico del tema del cáncer. 27 de noviembre del año 2017. Cosas que están plasmadas a través de unos certificados que están aquí en casa y guardados así como pum, para que no se olviden. Ni mis hijos se olviden tampoco nunca. Ni nosotros tampoco nos olvidemos en algún momento de la vida. Pero particularmente, antes de comentarte esto, yo te digo, mira, acuérdate de esto. 27 de noviembre del 2017. Ese día yo fui diagnosticado por el cáncer terminal, desahuciado por el doctor. Me dice, aquí ya no hay vuelta atrás. Aquí simplemente hay que colocar paliativo y esperar que usted se muera nomás. Porque ya no hay nada más que hacer. Ordene sus cosas. Sí, va a conversar. Usted es joven todavía, la verdad, ve a sus hijos, díganle la verdad. Esto es una enfermedad súper complicada. Yo lo vivo de manera diaria, no hay vuelta atrás. Estamos en un país donde esto no vale nada. Así que usted vaya, disfrute. Casi como eso, en realidad. No fue tan así, pero casi como eso. Sí, sí, se siente así. El 26 de noviembre del año 2016, mi esposa estaba dada de alta de una negligencia médica que hicieron ahí en la clínica Intisa porque se le metió una bacteria asesina que la tuvo al borde de la muerte. El doctor me pide a mí que yo ingrese a la habitación a despedirme de mi esposa porque estaba a punto de morir. Me llama a nuestros hijos también para que nos fuéramos a despedir. Y cuando yo voy cruzando ese pasillo, no me acuerdo en qué piso fue, pero era la última habitación a mano derecha. Esas cosas que no se olviden, que quedan como si fuese imagen de tele. Abro la manilla y antes de abrir la manilla, el doctor me toma aquí en el pecho y me dice, no te asombres, me dice, pero no sé cómo decirte, pero es que vas a ver algo que es casi como increíble. Y yo quedo así como, ¿por qué compadre? Me dice, es que míralo, abro la puerta, bajo la manilla, abro la puerta y mi esposa estaba sentada mirando hacia el horizonte por el ventanal. Y se da vuelta y me dice estas palabras que son casi como chistosas. Siempre hay algo chistoso en nuestra relación de cosas milagrosas. Se da vuelta así como casi la niña está poseída. Y me queda mirando y yo quedo sorprendido. Me mira así como... Y me dice, ¿no me trajiste la lana? La lana, no mi amor, es que lo dejé en la casa. Ah, pensé que me había extraído la lana. Ella antes de ingresar, porque fue todo un tema normal, no fue un tema así como de urgencia. Antes de ingresar me dice, mi amor, ¿me puedes llevar lana? Porque si me van a dar de alto, aprovecho de tejer un rato. Pero en eso fue que su mente se quedó, después se fue por el nivel de dolor y de fiebre que tenía. Después se llevó a tener 39, 40, 41 de fiebre. No podían bajar la fiebre y esta fiebre hizo que casi se llevara el cuerpo. Eso fue lo que me decía el doctor. Entonces cuando ingreso, y el ingreso antes que yo, quedo asombrado que la negra, como le digo yo con mucho cariño, estaba sentada en la camilla mirando hacia el horizonte. Me dice, ¿no lo vas a creer? Yo te llamé para que te viniera a despedir. Y ahora lo único que te puedo decir es que tu esposa está bien. Todo está normal. Y tienen que irse al tiro porque si no te van a empezar a cobrar la clínica. Lo único que me dijo el doctor, bañanse al tiro, bañanse. Si no, una pizama y van a empezar a cobrarte los millones por estar en la clínica. Y eso fue para mí tan sorprendente porque me devuelvo, veo a mis hijos, veo a mis cuñados que están en el hall, porque habían llamado a la familia, para despedirse. Literalmente necesitaron. Y bueno, la dan de alta, se bañan, me acuerdo, como aquí no ha pasado nada. Ella ida porque no se acordaba de las cosas. Y era como muy extraño. Mis hijos la saludaron, mamita. Nos fuimos, bajamos al primer nivel, nos vamos de alta a la casa. Y cuando salen mis hijos corriendo detrás de sus tíos, nos quedamos en la entrada de la puerta de la clínica indisa. Para quienes conocen esta clínica, justo al frente tiene el río Mapocho. Y ahí está la avenida Santa María, sino que es una avenida un poco rara. Un horizonte bastante bonito porque hay árboles. Yo quedo, paramos, nos detenemos ahí en la entrada, y la quedo mirando, el abrazo, le doy un beso. Todavía sentía su calor en los labios, en el respirar, de la fiebre que había pasado, el cuadro febril. Y le digo una cosa que hasta el día de hoy no me olvido de eso. Le digo, mira, si me toca a mí ahora pasar por alguna dificultad, lo único que te pido, no dejes de creer, porque yo no lo haré. Y me dice, sí, mi amor, con sus ojitos brillosos. Bajamos muy despacio en la escalera, nos llevaron al vehículo, al auto, y nos trajeron a la casa. ¿Por qué quedó plasmado eso ahí en la cabeza? Porque al siguiente año, la misma fecha casi, 27 de noviembre del 2017, yo estaba diagnosticado por el cáncer terminal, y ella recibió esa noticia. Señora, no hay nada que hacer con su esposo, usted tiene que decidir qué vamos a hacer. Y toda la carga emocional cayó sobre sus brazos, sobre sus sombras. Y, guau, esto fue complicado para nosotros, pero no por un tema de temor, quiero ser súper claro en eso, y no porque sea más valiente que otros, al contrario, igual tengo temor en ciertas situaciones. Pero creo que el amor ha sido tan fuerte, no tan solo como familia, sino que para el Señor con nosotros, que hemos aprendido a descansar, literalmente, a descansar en lo que Dios puede hacer. Cuando el doctor me diagnostica y me dice, Señor, usted tiene seis meses de vida, y yo me largo a reír. Y yo así como, no se ríe, me dice, esto es serio, la gente muere por esta enfermedad. Yo le digo, doctor, es que, si usted me diera cinco minutos, ¿le puedo comentar algo? Es que, pero ¿por qué me dice si usted no tiene glóbulos rojos, no tiene glóbulos blancos, no tiene plaquetas, usted tiene mal a su sangre, usted no tiene nada? Yo no sé cómo está de pie aquí frente mío, hablándome, Señor. Porque mire y me muestra los papeles. Saca los papeles y me muestra así. Mire, usted está en cero, todo en cero. Lo único que tengo que hacer yo, enviarlo a la urgencia para que, para que lo, lo, no sé, no sé lo que vamos a tener que hacer con usted. Y yo me largo a reír y le digo, mire, mi hija tenía un año seis meses cuando fue desahuciada. Hoy día anda para allá afuera con mi señora. Mi hijo nació, no debería haber nacido porque mi esposa era estéril, no podíamos tener familia. Y nace a Ismael, con una promesa divina, una cuestión media rara. Después le toca a mi esposa, después me toca a mí, después me toca a mi esposa, y ahora me toca a mí de nuevo. Entonces, usted entenderá que cuando uno estudia magíster y tiene diplomados en ciertas cosas, puede afrontar las cosas de mejor manera. Y me dice, sí, bueno, así somos nosotros. Ah, me dice, ya, ya, entiendo el concepto que usted me quiere decir. Pero, pero usted está mal, señor, ahora se viene muriendo. Tranquilo, doctor, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, primero a la ambulancia. Así que me chanta la ambulancia, me instala la ambulancia, me sube la ambulancia y me lleva al hospital Borrulo. Lo que de ahí comenzó, de estas peripecias un poco extrañas, donde viví un tiempo increíble, hermano. Maravilloso. De dolor, sí. De ganas de morir, de solo el dolor, sí. Pero, ¿sabes qué? Igual le digo al señor lo mismo y a mis amigos también. Yo lo viviría otra vez. A pesar del dolor y todo lo demás, yo lo viviría. Porque fueron esas noches mágicas, donde el dolor es tan fuerte que tienes ganas de morir, pero aún así, sientes el bálsamo del señor durante la madrugada, en una noche oscura. Y era un cántico de fondo, una melodía angelical. Eso es importante. Cáncer, para nosotros, era como una enfermedad más. Y habíamos pasado tantas cosas para atrás. Y nos acordábamos siempre. Entonces, no fue tan complejo. Yo me morí, de acuerdo a la enfermedad, tuve esas experiencias un poco más raras, que en algún momento también se las vamos a tener que contar. Pero, amamos tanto al señor, hermano. Amamos tanto. Sí, amamos tanto. Amo tanto. Amo tanto a Dios, porque me ha dado todo. Soy un tipo que se levanta en la mañana, endeudado con Dios, de tener tanto. Felicidad, coinonía, familia con dificultades como todos, pero familia, en fin. Y poder servir a otros también, es una maravilla, amigo. Poder darnos por completo a otros. Porque entendiendo que ya lo tenemos todos. No damos de las sobras, damos de lo que tenemos, y lo que no tenemos también lo damos. Entendiendo esto, desde que hace 25 años atrás, Dios transformó literalmente nuestra fe. Él la hizo enquebrantable, indescriptible, porque no se puede describir tampoco. Para la enfermedad, para mí y para la familia, fue claro, fue compleja. Mi esposa y yo, como familia, crecimos más. Como matrimonio también, crecimos más. Y nos ayudó un montón. Un montón. Yo me quería ir. Estaba preparado para irme. Yo le decía al Señor, Señor, llévame. Es el día más maravilloso de la vida cuando nos vamos. Es el mejor día después del cumpleaños. Es el mejor día. Porque sé dónde voy. Sé dónde voy. Pero Dios dijo, no, devuélvete. Quiero que sigas pregonando mi verdad. Y hacer, como siempre, de maneras más estratégicas. Y pensando un poco más, dos pasos más adelantados que los demás, tratando de hacer las cosas. Y aquí estamos. No sé por qué. O sea, entiendo si es por qué, pero es como inexplicable para los mismos doctores. Te podría contar todo el proceso, pero fueron tantos meses y fueron tantas situaciones que, repito, si quizás en algún momento lo tuviera que vivir de nuevo, no diría que no. Porque sé que él estaría conmigo. Porque su vara y su callado me infundirían, siempre me infunden aliento. y él es justo, fiel para hacer todo cuanto quiere hacer con nosotros, amigo. Oye, sabes que escucharte es un desafío. Es un desafío. Yo no sé y disculpa que me dirija ahora no a ti, sino a la gente que está escuchando el podcast. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos en la capacidad de enfrentar una situación como la que le tocó vivir a Johnny de la forma en que él pudo hacerlo. Todas las historias son distintas. Todas las experiencias son diferentes. Es como difícil igualar una con otra porque somos distintos nomás. pero yo no sé si les pasa a ustedes que están escuchando pero escuchar lo que Johnny cuenta y cómo es capaz de entrelazar un evento en el pasado con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente y usar todo eso para construir una fe que en sus palabras es una fe inquebrantable yo encuentro que es un desafío súper grande un desafío que en lo personal a mí me hace falta me hace falta y creo que muchos de ustedes que están escuchando también les hace falta el lo inexplicable lo que lo que no no tiene sentido coexiste con nosotros en medio de un de una fe y en medio de una sociedad que a veces pretende explicarlo todo siguen habiendo un montón de cosas que no tienen una explicación empírica aparte de de poder decir Dios tuvo algo que ver acá y y eso que Dios hizo tiene toda una consecuencia pero maravillosa extraordinaria Johnny déjame ok mira para adelante dijo disculpe un pequeño un pequeño lapsos aquí técnico pero estamos de vuelta estamos de vuelta Johnny a ver eh la historia yo sé yo sé que tú has omitido 40.000 detalles uff ni más yo lo sé yo lo sé eh y yo creo que van a haber instancias en donde a lo mejor vamos a poder sentarnos a conversar de esas cosas por capítulo cada historia tiene su trasciende en algo la historia de mi hijo la historia de mi hija la historia de mi esposa el mío de nuevo después mi esposa de nuevo después yo de nuevo y ahora y seguimos quizás que le va a tocar ahora no sabemos pero seguimos creyendo en eso ojalá que a nadie por mano ojalá 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 crear cosas ver estrategias ser estrategas al momento de hacer las cosas Jesús era exactamente igual no había un floco más fallado del coco más piteado filipando como dicen algunos españoles filipando en colores filipando filipando que Jesús estando en la tierra porque era un tipo estratégico increíble maravilloso con un amor increíble pero era siempre estratega al momento de hacer algo y creo que el cero 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 punto y algo yo trataba de hacerlo en mi cabeza para poder generar ciertas cosas estas estas estupideces que he hecho durante toda mi vida que han sido muchas estupideces y lo sigo haciendo particularmente en el tema del cáncer nosotros teníamos no una organización porque tampoco éramos una organización era simplemente mi familia mi familia mi integrante de la familia mis hijos mi esposa más mis hermanas y mis cuñados que en algún momento hace muchos años atrás hicimos una organización que se llamaba menos bla más corazón que era menos bla bla y más acción se cerró la iglesia donde nosotros nos congregamos por un tema interno quedamos stand by los días domingo y en vez de no hacer nada dijimos bueno juntemos los recursos que tengamos y hagamos algo social lo que siempre veníamos haciendo y me acuerdo que llegué volví a la población donde yo nací una población bastante de recursos muy pocos precarios gente muy pobre en realidad a nivel general y llegamos los días domingos en la mañana a hacer este como escueleta dominical entre comillas hacíamos refuerzo de distintas materias porque ya mis mis cuñados estaban grandes titulados universitarios todo lo demás entonces gestionamos esto y lo hicimos de esta manera de menos bla 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 y más acción típico lenguaje chileno y de eso quedó haciendo un sinfín de cosas hasta cuando yo imagínate los años como trascendieron estos episodios para poder llegar a un capítulo o una temporada con el tema del cáncer vivimos exactamente igual por qué te lo explico o se los explico cuando yo me dieron de alta definitiva el doctor me dice sabes que te tengo una noticia increíble necesito que venga tu esposa porque hay una buena noticia saca sus documentos me dice mira este es el documento que acredita que tú estás en remisión eso significa que ya no hay células cancerígenas en tu cuerpo y que puedes irte a casa con un tratamiento de varios años pero ya no hay cáncer lloramos con mi esposa nos quedamos mirando yo miré levanté mis manos al cielo dije gracias gracias porque me dejaste no gracias porque ya no hay cáncer sino que gracias porque me dejaste para algo que me llame y mostraste yo había tenido una visión anteriormente que es la que Dios me decía vas a salir de aquí vas a tener que hacer esto sí o sí Johnny Pradines y yo sé que confío en ti así que yo sé que lo vas a hacer salgo ese día y el mismo día que me dan de alta yo estoy en el noveno piso del lugar donde estaba la clínica bajo un piso por orden casi del señor en el octavo piso está oncología infantil que son los niños con cáncer me bajo como ya todos me conocían en las enfermeras las TENS que me atendían a mí también muy gentilmente muy linda la gente que me atendió le digo a la jefa de oncología que es la jefa del pasillo Paula Paulita ¿te puedo hacer una consulta? sí, sí sí Johnny claro que que te dijeron estoy dado de alta me abraza maravillada me dice qué rico mira puedes hacer una vida normal qué bueno qué felicidad Johnny nos alegramos mucho chiquillas miren Johnny está de alta todas las chicas en las T la enfermera abrazándome dándole besos a mi esposa también y le digo la frase célebre así como que marcó le digo ¿podemos hacer algo aquí en oncología infantil? me dice ¿qué cosa se te ocurre por aquí no viene nadie? pero es que el pasillo no hay nadie es que el pasillo es blanco como feo como como frío me dice Johnny el pasillo está lleno ¿cómo lleno? está lleno todas las habitaciones están casi copadas el 80% del pasillo está lleno estamos hablando de 9 y 9 son como 18 habitaciones el 80% de los niños que están aquí en este pasillo ahora están en paliativo y paliativo es una palabra que en el cáncer se da cuando ya no hay vuelta atrás y ese niño va a morir mañana ha pasado dos semanas más pero va a morir y la clínica va en su casa ya no hay vuelta que darle entonces quedó así como porque a mí me lo dijeron en un momento el tema de la sí, pero en un momento te dijeron tú estáis para paliativo claro Johnny estáis paliativo o sea ya no hay aquí no hay vuelta te colocamos quimioterapia y te matamos no te colocamos también te matamos ¿qué hacemos? tú eres un caso extraño en realidad en el tema del cáncer de la leucemia promilocítica aguda que yo tenía que era como en la etapa 5 entonces Paulita me queda asombrada me dice es que no sé qué decirte Johnny no sé ¿qué se te ocurre? yo le digo mira era día miércoles si me equivoco miércoles 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 el día viernes nosotros podemos estar aquí en la tarde con alguna actividad cualquier cosa no sé una tontera me dice Johnny pero viene recién saliendo yo hoy día tengo pelo pero estaba así así como recién saliendo un poco de de bello aquí en la cabeza flaco con un buzo así como chupado con mi credencial aquí esta típica esta cintita que te ingresan en la clínica o en el hospital entonces entendí que todas esas cosas me iban a servir de manera estratégica yo te comentaba antes que todo lo que hago siempre tiene una estrategia de por medio entonces esto me sirve para poder insertarme en el mundo le digo ya hagámoslo pero lo podemos hacer porque si los niños están en paliativos no sé yo no sé cómo funciona esta área llama al director doctor sabe que mira aquí está Johnny Pradina sí, sí ¿qué quiere Johnny? porque ya me conocían todos por varias cosas en realidad en el hospital en la clínica quiere decir quiere ver el tema de la poesía sí, sí de verdad doctor sí el director dice que sí autorizado ¿a qué hora el viernes Johnny? no, 21 horas el viernes puede ser viernes en la noche pero todas las pocas organizaciones que vienen que son algunas fundaciones vienen en la mañana no, oye vamos a hacer de noche me dice pero Johnny vos estáis loco sí, es verdad estoy loco pero ¿vos entonces? sí, me dice me fui hermano a mi casa me fui llamando por teléfono a los amigos al equipo de siempre que hacíamos todas las estupideces chiquillos viernes 21 horas hacemos noche de cine en la clínica de verdad Johnny sí Pablito ¿puedes llevar la pantalla gigante? sí el audio también oye Leito ¿puedes llevar las cabritas? sí y el algodón de azúcar también listo Noe ¿te puedes conseguir las telas para que cerremos? sí, listo así en 10 minutos teníamos todo listo llegó el día viernes instalamos todo que era una noche de cine instalamos en un pasillo chiquitito hermano si no era más grande que 5x5 5x3 si es que cerramos todo con cortinas colocamos la pantalla gigante al fondo amplificación para que sonara como sistema surround de cine colocamos los Avengers porque los cabros chicos quedaran ahí pegados y prendidos no se creían superhéroes sino que se quedaran prendidos con las que estaban andando en el cine y salimos habitación por habitación las chiquillas las ten son compañeros nosotros también ahora sabes que mira tenemos un cine ¿cine? ¿dónde? aquí en el hall ¿por qué? hay que pagar entradas ¿no? el precio ya fue pagado hace cualquier año váyanos es que el niño no, si están autorizados ¿de verdad? ¿quién es usted? no, mira soy Johnny Pradine mira, soy paciente de aquí y ahí me ayudó la 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 soy paciente de aquí oncología leucemia promenocítica lo mismo que tiene el Cevita Cevita mira el caballero oye Cevita ¿cómo está ahí? soy Johnny Pradine mira tenemos la misma enfermedad damos las mismas pero ya a mí me dieron de alta y el chiquito así como ¿y qué? ¿qué va a hacer tío? no, te vengo a invitar porque nos vamos al hall y veamos una película ¿película aquí? no, si no no dan película aquí ven para acá vos levántate nomás pum se levantó eso se levantó el otro salieron todos hermanos con sus papás nos colocamos en los silloncitos todos con sus atriles de de quimioterapia al lado otros con pasando distintos remedio medicamento nos sentamos yo me coloco en la punta digo bueno mis ambiciones dadines soy de esta organización nosotros hacemos esto esto todo yo soy paciente en remisión de cáncer no sé si es bueno si es malo decírselo pero por la situación que estaban viviendo los chicos pero siempre hay un grado de esperanza y saben que al otro lado del edificio más allá del sol hay un lugar increíble maravilloso que nos espera a todos y eso de verdad que sí es un lugar que yo lo vi antes de estar aquí y puedo decirles que es mejor que Cancún que Playa del Carmen que cualquier lugar afrodisíaco que ustedes puedan pensar así que con esto presentamos la película vamos a disfrutar y empezaron a servir los chiquillos o adón de azúcar cabrita ya los niños en ese tipo de etapa ya lo que venga para hacerlos felices más que todo entonces los chicos empezaron a repartir entre medio apagamos las luces dimos la película todos felices preguntándonos a quién teníamos que pagarle a quién teníamos que darle gracia los papás se nos acercaban hicimos un coffee break también en una orilla muy lindo una cuestión muy producida como si fuera un gran evento en un lugar muy reducido y todos quedaron fascinados pasó el día domingo mira cómo es el señor y el martes empezaron a fallecer martes jueves domingo sábado y nos llamaban don Johnny usted estuvo con nosotros el otro día sabe que bueno Sevita ya partió hoy día en la mañana queríamos comentarle Sevita que no se quería sí Sevita tenía enfermedad que usted pero él partió bueno sabíamos que iba a partir pero pero y yo así llorando al otro lado de la línea escuchando pero la última sonrisa que mi hijo dio la fue gracias a ustedes y eso no lo olvidan nunca como papá así es que si en algo les podemos ayudar en estas locuras que ustedes hacen de amor como usted le llamó cuenten con nosotros Sevita está del cielo ayudándoles ahí como angelito y empezaron a caer Martín otro chiquitito más con su mamá y empezaron y nosotros seguimos haciendo actividades los fines de semana los lunes siempre los lunes algunas estupidez que se me ocurría en la semana o durante la semana le decía al equipo de amigos voluntarios y todo lo demás y las empezamos a hacer y de ahí no paramos cada vez teníamos más experiencias de pequeños que habían partido con esta última experiencia linda de sonrisa llevamos a los transformers las oncoflur que eran estas fiestas flúor en oncología noches de noches de cine tardes de juego con los chiquititos llevábamos flipper taca taca que eran juegos viejos pero entendiendo que los papitos se distrajeron un poco en juegos que ellos jugaban en su juventud y compartiendo con sus pequeñas experiencias que ellos eran muy buenos en el flipper yo era muy bueno como tú de vuelta en la play 5 yo esta que usted la daba y me daba y me daba bolas de regalo así como bacán y sonaba pin 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 le llevamos uno de los kiss me acuerdo gracias a Manuel Faría Manuel Faría un tremendo lindo amigo que es dueño de toda esta flipper manía y nos apoyó siempre no tan solo en Santiago sino que en regiones también empezamos a hacer esto y empezamos a hacer actividades hasta que un día la la Caro Rebolledo y el Alejandro los papás de Pasita que era una paciente muy linda ella la conocí muy chiquitita muy chiquitita que también venía muy muy mal en el tema del cáncer ella me dice Johnny ¿habrá alguna posibilidad de poder que esto no tan solo se haga en Santiago sino que se haga en regiones? yo le digo mira lamentablemente nosotros costeamos todo esto como familia yo mi sueldo el sueldo de mi señora todo lo hacemos para poder pagar porque toda esta gente se le paga todo esto se paga no te puedo creer si lo pagamos nosotros me dice mira nosotros somos de Osorno yo soy matrona trabajo en el hospital San José que es este hospital tengo la piochita que siempre la llevo en el hospital de Osorno así que si quieres ir para allá en algún momento de la vida las puertas están abiertas tú has sido un ángel para nosotros así que te queremos eres parte de la familia Johnny Pradines y yo pucha chiquillo llego con esa carga a la casa terminamos la actividad que fue una actividad de fiestas padres me acuerdo algo así llegamos a la a la casa y le digo a mi esposa siento a mi esposa a mis hijos nos sentamos tomando once y le digo podríamos ser una locura mis hijos me quedan mirando así como papá ¿qué se te ocurrió ahora? otra vez tenemos algunas lucas ahorradas y en vez de comprar una parcela en el sur una camioneta nueva amplia en la casa cualquier cosa mejor ¿por qué no sacamos toda esta plata y nos vamos al sur y nos vamos a recorrer todos los hospitales del sur ¡chapo! pero significa que no vamos a tener plata para poder pagar la universidad no, tener plata va a poder comprar quizás ropa de un largo tiempo no, dijo no importa mi hija mayor dijo no dijo yo voy a estudiar dijo y bueno si el señor nos permite podemos tener una beca así es que listo mi hijo menor dijo no dijo papá ustedes siempre nos han enseñado que plata es plata así es que démonos sacamos toda nuestra finanza le digo a la caro caro nos vamos al sur pero Johnny si nos vamos al sur pero como me voy a hacer la puerta en el hospital San José claro pues Johnny y empezamos a contactarlo con la misma con los mismos oncólogos y hematólogos de la católica que ya nos conocían le empiezo a comentar ustedes tendrán algunos colegas en los otros hospitales del sur Johnny los conocemos a todos todos han pasado por aquí ya y empecé a llamar uno por uno hola doctor sabes que mira soy Johnny Pradine habrá la posibilidad que usted nos permita poder ingresar en el hospital y hacer una estudia para los niños con cáncer cuando quiere venir no mire vamos a estar yo creo que tres semanas más el miércoles pasamos por ahí puede ser sí y empecé a armar todo logísticamente lunes en una ciudad martes en otra ciudad miércoles en otra ciudad jueves en otra ciudad viernes en otra ciudad sábado en otra ciudad domingo en otra ciudad y así sucesivamente contratamos un las van y todo le mal la 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 invertimos todo nuestro dinero en eso y nos fuimos con los transformers al sur y empezamos con Optimus Prime y Bon Bon Bli a visitar todos los sectores de oncología desde Santiago hasta Castro volvimos de Castro a Santiago y dijimos bueno pero es que esto nos entusiasmó a todos salimos en la tele en los diarios en los medios de comunicación diciendo los transformers visitan el hospital tanto nunca se había realizado esta actividad nunca se había hecho esto nadie pensó y todo lo demás como cosas muy lindas llegamos a Santiago y dijimos oye si fuimos al sur vámonos al norte de verdad vámonos al norte listo chiquillos nos vamos al norte vámonos al norte y nos fuimos a recorrer desde Arica hasta Santiago todos los hospitales en el sector de oncología y todos los centros oncológicos en el país llegamos a Santiago y dijimos oye pero necesitamos igual dinero ahora no tan solo quedamos aquí se acababa la plata y se acababan los millones porque estamos hablando de millones de pesos ya no había millones ni iba a comprar parcelas ni iba a comprar cualquier cosa ya no había un ahorro en realidad estábamos súper menos menos cero y por esas cosas del destino que dicen algunos por ahí me llama un productor de televisión conocido y me dice Johnny tú estás con esta campaña de los niños con K te vimos en los otros canales y queremos que estés con nosotros está el día para poder ayudarte a ver si levantamos algunas lucas ya me dije mira mientras me pagué los pasajes por último de avión porque es muy lejos yo feliz y contento nosotros juntamos los otros dineros bueno y como visitamos Boptimus Prime duerme en una caja como de un metro y medio por un metro y medio y Bonbonbli en la otra caja de un metro y medio hay que pagar el sobrecargo del vuelo y todo lo demás entonces llegamos y este chico me lleva me dice viernes a tal hora vamos en vivo tenemos 10 minutos Johnny para poder salir sí con 5 minutos lo hacemos de más para poder comentar lo que estamos haciendo mira yo César soy súper sincero yo dije si juntamos algunas lucas algunas lucas 100, 200 lucas feliz y contento pero lo demás Dios proveerá y multiplicará como siempre lo hace y si no nos consigamos un préstamo lo pagamos mil cuotas no sé era mi idea dentro de los ítems plan B plan C plan D el chico me llama me dice hagamos el contacto todavía está en YouTube ustedes lo pueden ver en YouTube el programa se llama Aquí Somos Todos y en vez de tener 10 minutos tuvimos el programa completo para nosotros completo los chicos me decían Johnny tú eres de tele sí Johnny rellena vos habla dale toca el corazón de la gente y tuvimos el programa completo en vez de juntar 200, 300 lucas juntamos 8 millones 8 millones que significaba poder estar una semana recorriendo todos los hospitales de la región de Aysén allá en la Patagonia llegamos recibimos el dinero le contamos a todo el mundo lo que habíamos hecho recibido y todo lo demás para que todo fuera súper transparente nos fuimos a la Patagonia y recorremos una semana llegamos hasta el último hospital casi o el penúltimo hospital de Chile visitando a los pequeñitos con cáncer y otros pequeños más que estaban también en el lugar una maravilla así que literalmente gracias al señor ya por segunda vez casi tercera hemos recorrido desde Arica hasta Tierra del Fuego compartiendo con los pequeños antes que partan a un lugar mejor hemos estado tratando ahí de estar entregando sus últimas sonrisas y de verdad que siendo este momento liberando dopamina endorfinas endorfin y todo lo demás que me dicen los pediatras porque eso no lo tenía idea yo los pediatras son los que me dicen Johnny esto nunca antes se ha visto en todo Chile lo que ustedes hacen más corazón menos VLA es la organización que más nos ha dejado atónitos en las estupideces que ustedes hacen ¿por qué? porque generalmente vamos siempre los días lunes toda organización va al día viernes sábado domingo según los voluntarios pero ustedes vienen los lunes y yo no sabía por qué iba los lunes hasta cuando alguien me dijo por qué la estrategia estaba pensada en el día lunes y es así como llegamos a esta piocha que te digo yo que hoy día luzco con mucha honra porque es la piocha que le da el hospital a las personas que son amigos como del hospital que han hecho cosas muy importantes y esta es la segunda piocha que se entrega porque la primera es la persona a la cual dio las finanzas para poder levantar el hospital todo hospital tiene un nombre generalmente y ese nombre está de acuerdo al fundador o a la persona que entregó el dinero y esta piocha yo la luzco hoy día solamente nos entregaron una no sé por qué pero la luzco yo con mucho cariño porque el hospital nos entregó esto como amigos del hospital esas personas que hacen algo lo hable sin pedir nada a cambio en los distintos hospitales del país y seguimos en esta locura han pasado ya penosamente si lo podemos llamar así pero también milagrosamente cientos de pequeños que han partido de un lugar mejor pero sabemos de que Dios estuvo ahí presente en todo su proceso y más antes de partir tratando en la medida de lo posible de a través de lo que nosotros hacemos sacar alguna sonrisa o liberar un poco de dopamina antes de partir y liberar un poco el tema del dolor oye amigo es súper impactante yo creo que hay hay temas que la verdad que parecen tan triviales cuando uno los compara con esto tan trascendente digo yo hablando del gremio de Canutolandia son tan estúpidas las las discusiones que uno tiene en este en el espacio religioso medio no sé tonteras que se hablan que al lado de esto uno dice parece que parece que uno invierte tiempo en el lugar incorrecto y yo sé que me he topado mucha gente en este tiempo de hecho esta temporada del podcast va girando por ese lado mucha gente que 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 está haciendo algo distinto fuera del espacio religioso impactando muchas vidas a muchas personas y hay mucha gente que quiere incorporarse a este tipo de iniciativas pregunto Johnny si hay gente que está viendo que está escuchando este podcast y dice yo quiero ser parte de lo que está haciendo Johnny con la fundación Menos Vla Más Corazón Más Corazón Más Corazón Más Corazón Más Corazón ¿Cómo te ubican? ¿Cómo te ubican Johnny? Más Corazón en arroba máscorazón menos vla está el Instagram está todo lo que nosotros hacemos están los videos de todas las estupideces que hemos hecho de todos los hospitales que hemos visitado todas las estupideces porque al final siempre quieren que dice alguien me dijo en algún momento hace muchos años me dijo y esta estupidez ¿Quién va a creer en esto? yo dije sí estas estupideces constantemente nacen en personas que son hoy día considerados como genios y tal la gente hoy día me reta los chicos y dicen pero Johnny eso no es una estupidez sí es una estupidez porque cuando lo empieza a pensar lógicamente es que es estúpido estúpido que hoy día sin tener dinero hemos recorrido dos veces casi el país completo visitando el 90% de todos los hospitales de Chile de manera gratuita nosotros nos pagamos todo llegamos a su lugar hacemos nuestro show terminamos apagamos las luces y seguimos a la siguiente ciudad y seguimos conduciendo por eso te comentaba el hilo conductor era para allá porque en mayo levantamos nuestra campaña una vez más para poder ver la poesía realizar nuestro tour 24 que son los mismos hospitales pero como alguien me dijo un día un pediatra y esto se lo agradezco mucho a Roberto Campos que es un pediatra muy lindo conocido en el mundo de la oncología infantil me dice Johnny entiende esto yo te lo voy a explicar como doctor lo que ustedes hacen no lo ha hecho nunca nadie en su vida nadie yo llevo años visitando distintos hospitales y trabajando en hospitales lo que ustedes hacen esto es oncología integrativa no lo ha hecho nadie más ustedes son pioneros en esto como yo veo que tú eres pionero en otras cosas también ha sido un estudio estratégico hasta ya no más dar pero lo único que te pido como yo como hematólogo como oncólogo de los niños no dejen de visitar los hospitales el hospital siempre va a ser el mismo el niño no va a cambiar ese fue un tema que hasta el día nos quedó clavado en el corazón y decimos este tour 24 vamos a los mismos hospitales ojalá poder quizás agregar un poco más de otros lugares más que no sean hospitales para ir a visitar a estos niños que hoy día están entrando en la enfermedad y otros que se están despidiendo por eso que en mayo hacemos nuestra nuestra campaña millones de sonrisas ¿para qué? para poder comprar una micro una liebre un micro viejo y tratar de cambiar un poco los asientos y viajar con ese que se llamará el bicho en honor a Vicente Adones Carreño que partió hace un año atrás partió a una mejor vía y antes de fallecer me pidió me dijo tío Ioni nunca deje de hacer esto por favor porque a mí me trajo felicidad a mi familia le trajo alegría y día que yo parto un lugar mejor ojalá que otros niños puedan reír como yo y eso me quedó tan pegado aquí que teniendo tan solo 16 años lo he hablado como si como si iba a ir a jugar a jardín al cielo lo tenía súper claro en realidad en el tema y me quedó tanto eso ahí que cuando compremos el bus este año que yo sé que si esperan el señor poder hacerlo porque no es para mí no es para mí es para lo que nosotros hacemos lo que facilita un poco más el tema de la comodidad de poder viajar porque es incómodo viajar tantas horas y tantos días y tantas cosas también porque en muchas cosas el bus se llamará el bicho en honor a Vicente para que él junto con nosotros recorra todo el país llevándole alegría y también esperanza a otros pequeños más entonces ya saben todos los que están escuchando y viendo el podcast ubiquen en la cuenta de Johnny Pradines más corazón menos la comprometanse sean parte de ver cómo es que el bicho se puede dar a luz y sirva para el tour del 24 el tour del 25 que a lo mejor más adelante otras organizaciones más lo pueden pedir y se lo vamos a prestar igual si eso si no es para nosotros para seguir que se tienen una base de voluntariado no sé gente que quiera replicar la experiencia yo creo que Johnny está muy dispuesto para todo eso amigo yo te agradezco un montón que después de tantos años nosotros sin vernos porque de repente nos comunicamos ahí por redes pero vernos hace rato que no nos veíamos gracias por aceptar la invitación para ser parte de esta temporada del podcast yo espero todo corazón a todos ustedes que están escuchando viendo esta transmisión que rescaten todo lo que puedan de la historia de Johnny y que eso que ustedes rescaten les inspire para también provocar los cambios que este mundo necesita cambios que no se provocan con más discusiones en cuatro paredes en el espacio religioso o en el espacio político en el que tú quieras los cambios se provocan cuando la gente se mueve de las ideas a las acciones y Johnny lo ha entendido muy bien y esperamos que todos lo podamos entender les mando un fuerte abrazo Johnny te mando un fuerte abrazo a ti también a toda tu familia que son un ejemplo de fe y a todos los que siguen el podcast ya saben ustedes nos estamos viendo escuchando la próxima semana paz y mayéutica